Los momentos románticos de Pollo y Teté son cientos, hay miles, pero les he traído los seis más románticos y más lindos. La sorpresa de San Valentín, del 2014. Sí que fue lindo, veamos a estos jóvenes en los inicios de su amor. ¡Vaya y miren! ¡Un gusto, Pollo! ¡Qué lindo! ¡Beso! 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 ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, sí! La primera cena de Teté y Pollo, eso sí que fue hermoso. ¿Quién diría que duraría? Esto es un claro ejemplo que el amor lo puede todo. ¿Tú piensas o crees que más adelante puede pasar algo serio o tú no quieres nada serio con nadie? ¿Esa pregunta la pudiera haber hecho? No, porque no es una pregunta. No, la verdad que sí, pero es una chica muy bonita, muy linda y bien. Sí, sí. Yo creo que si vamos así conociéndonos hasta un tiempo sí que lo puede pasar aquí. El Pollito es un cantante y su inspiración es Teté, amor eterno. Un lindísimo videoclip que puso a todos a bailar y logró abrir nuestros corazones. El viaje a Galápagos con un pollo un poco asustado y una Teté que no espera nada para hacer sus locuras en las Islas Encantadas. ¡Sorpresa! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Me muero! De verdad estoy impresionada y bueno, cada día me enamoran más. La sorpresa de amor para Teté fue un anillo y una promesa de amor que el pollo ha cumplido como todo un caballero. Miren este momento porque aquí fue donde se selló este romance. Oiga, pero esa cajita es... Esa cajita es... Es un... Es un anillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Es un anillo! No es compromiso ni nada por el estilo. Es con mucho amor. Esto es como una unión donde quiero demostrarte todo el cariño y todo el amor que has tenido durante todo este tiempo conmigo. Quiero otra vez estar contigo. Y el mejor momento romántico no podía ser otro. La noticia que emocionó al pollo y a todo el Ecuador. El bebé más querido arrancó lágrimas del pollo que se declaró a su amada María Tetita y le propuso matrimonio. Yo siempre dije que cuando llegara mi primer hijo mi vida iba a cambiar. Iba a seguir luchando. Por mi familia que dejé y por la nueva que voy a tener. Y es por eso. Bendito Dios, vos ponete en mi camino. Quiero que seas mi esposa. Carolina Ronquillo, Naranjo. Te amo. Eres mi amor eterno. Estar contigo quiero. Estar a tu lado. Yo te amo, baby. Y tú lo sabes.